Con la colaboración del Estudio Deportivo, donde nosotros estamos en lugar y nos acompañamos en el tema de todo el evento. Bueno, los días van a ser 24, 25, 26 y 27 de mayo, cuatro días, en los que vamos a esperarnos la participación o la visita de unas 800 votos, y esperemos que tengamos el mismo éxito que tuvimos el año pasado. Ahora, les doy la palabra al señor Ministro. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, en nombre del municipio de la ciudad, estamos acompañando, según nuestro encuentro de la ciudad de Galvez, en virtud de la solicitud del grupo de galventes que ha decidido un bien estar de algo en nuestra ciudad, de carácter cultural, de carácter recreativo, que ya el año pasado ha tenido trascendencia, ha tenido éxito, y que creo que como municipio debemos acompañar, debemos afundalar, en virtud de que estos días, en el caso cuatro días, desde el 24 al 27 de mayo, nuestra ciudad va a recibir mucha gente de distintos sectores de la región, de la provincia, de nuestro país, y que creo que Galvez debe dar un criterio, debe donar esfuerzo, para que todos juntos mostremos la mejor ciudad, mostremos lo mejor de nuestra gente, en este caso lo mejor de nuestros clubes, en el caso de los compañeros de Galvez, que va a ofrecer sus inmejorables instalaciones para todos estos eventos. y fundamentalmente acompañando a la gente que hace algo por nuestra ciudad, en este caso, el grupo de noteros galventes, que ha decidido ya desde el año pasado tomar este emprendimiento como propio, llevarlo adelante, y bueno, no queda más a nosotros que como municipio acompañar y apuntalar ese crecimiento, ese empuje, que estas personas le dan a este tema, y fundamentalmente, como el año pasado, ya hemos emitido la solución, que implica la declaración de interés comunitario, desde el grupo cultural de este evento, para estos fines de semana, y esta ciudad de ello implica también algún acompañamiento, desde el punto de vista económico, para apuntar a la organización de este evento, y a su vez, desde el municipio, también brindar todo el apoyo que se necesite, desde el punto de vista de la infraestructura que el municipio dispone, como para poder apuntalar la realización de este evento. Así que, en nombre del municipio y de la ciudad, el agradecimiento por la invitación nuevamente, a tu deportivo continuo y a la gente organizadora de este evento, y saludarlos, y desearles el éxito que se merecen, y agradecerles en nombre de la comunidad, este empuje, por la realización de eventos de estas características, que ponen a Galvez como un centro de la región, en este caso, cultural, recreativo, deportivo, en ese fin de semana. Sin embargo, si ustedes presiden, también estamos a disposición para la consulta, y ustedes, si quieren. Gracias. ¿Cuántas personas han sido ustedes que se pueden llevar? ¿Cuántas personas han sido ustedes que se pueden llevar? Tres. ¿Cuántas personas han sido ustedes que se pueden llevar? Y antes de contestar su pregunta, quiero agradecer a todos los presidentes, a la señora presidenta, al señor presidente del club, al señor goberto, al señor presidente de la segunda, a mi compañero, a mi chico que nos acompañan acá, tenemos que ir conmigo, a la señora cultura, disculpame, se me ha olvidado, al señor presidente del barrio maquilloso, de la ciudad, muchas gracias por estar presente, al señor burro, agradezco mucho la presencia, y a todos los periodistas que hacen, así lo puedes decir. Con respecto a la realidad pública, nosotros el año pasado, acabamos con una expectativa así, porque estábamos sin experiencia, y tuvimos una cara de sorpresa, porque en el primer día del evento, es un día que la movida no se mueve tanto, donde sobre todo cuando es un minador de encuentro, está teniendo 150, 160 moteros que estaban en el programa en el club, pero que conocían, que viajaron, porque acá, ya, y a prepararse el trabajo, pero el problema es que era así, porque hubiera los niños que estaban en el barrio, pero en la producción, se quedó con el día del trabajo, se quedó con el mismo otro, y estamos a la gente, y si esto puntualmente, a la cantidad de gente, el predio, no se va a cumplir, porque si no, no se van a estar avanzado, para estar, le dan vuelta por el club. Esos números, los que no les tienen, que se van a mejorar, las expectativas, las expectativas, yo creo, yo le contesto, lo indican todos, mi compañero y sus hijos, que están en la tribuna, también se van a hablar, se logro por todos, mis compañeros. Las expectativas, nosotros las tenemos, estamos en muchos de ellos, en el sentido de que, con un mail, y con las palabras, esto que decimos luego, de que no se habló bien, de la atención, que nosotros le preguntamos, a los perros que vinieron, sino se habló bien, de cómo se lo ha tenido en el club, de la instalación, de qué se esconde en el club, la limpieza, que había en el predio, se habló bien de la ciudad, a toda la gente que vivió, en el que se nos ha ido, a la gana, en la ciudad, o sea, que nos fuimos felices, se habló bien, cuando se hicieron, a la expresión, al barrio municipal, porque es un gran hito, para toda la ciudad, y, en ese sentido, las perspectivas son, los mayores optimistas, que tenemos el año pasado, pero igual, es una cuestión de prudencia, que uno, se cuida de organizar, para un evento, hiper, y se queda, un poco más allá, como un terreno. ¿Alguna que ha salido la pregunta? ¿Alguna que ha salido la pregunta? ¿Alguna que ha salido la pregunta? Sí, Ángel, yo creería que, no sé si, la situación ella, esta, este gran, por lo tanto, con todo el sexo, esa mujer que vino, en un pasado, la verdad es que, es todo un, alabo, tener la persona, la verdad que tiene, es tener la gente. Sí, el contacto que nosotros tenemos, con esta señora, Mary, 84, ya está, el 24, 34 años, es el hijo que está hablando, el amigo de ella, y él fue, el fin de contacto, para que la señora, que era presente, y fue, la ventana para nosotros, porque, realmente, esa señora, si la cosa es fea, lo dice, y por suerte, habló muy bien, de todo, lo dice reciente, el motocuento, el club, la ciudad, la gente, y bueno, fue un plán, y queda muy importante, para que la señora, para que la señora, se entiende.